Oiga señora, sé que lo ama Usted lo tiene, usted es su dama Pero no lo valora, no lo complace Ni en la cama No lo complace, se pasa cenándolo y molestando Nada más Y de usted necesita amor y cariño y demás Por eso va a ser mío, solo mío, mío, mío Y de nadie más va a ser mío, solo mío, mío, mío Y de nadie más Usted me va a perdonar, aquí todo va a cambiar Yo sé que usted va a llorar porque él conmigo va a estar Usted me va a perdonar, aquí todo va a cambiar Yo sé que usted va a llorar porque él conmigo va a estar No lo busque, no, no lo busque Porque ese hombre me pertenece ya No, no lo busque, no le moleste Porque ese hombre conmigo va a estar Mío, solo mío, 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 mío Mío, no hay nadie más Mío, solo mío, 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 mío Tú estás fuera ya Usted me va a perdonar, aquí todo cambio ya Él conmigo ya Él conmigo ya que está Usted deje de lloriquear No, no lo busque, no le moleste Porque ese hombre conmigo va a estar Usted me va a perdonar, aquí todo va a cambiar Yo sé que usted va a llorar porque él conmigo va a estar Usted me va a perdonar, aquí todo va a cambiar Yo sé que usted va a llorar porque él conmigo va a estar No lo busque, no, no lo busque Porque ese hombre me pertenece ya No, no lo busque, no le moleste Porque ese hombre conmigo va a estar Mío, solo mío, mío, mío Y no hay nadie más Mío, solo mío, mío, mío Ya estás fuera ya La que dejé la huella soy yo Toma tu camino, no te humilles Aquí te va a quedar Ha, sale, no te malo Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Mío, solo mío, 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 mío Y no tengoaa ¡Suscríbete!